¿Cómo es que es? Yo sentí en el final del sendero el llanto infinito de una mujer Que puñaba un poema en sus manos escrito por alguien que un día conoció Era aquel habitante del mundo del alma sensible que quiso tener El amor que dejó lo imposible al ver su destino su vida acabó Nadie sabe quién tuvo la culpa, ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo Un poquito de cariño si fuera un instante que aunque quiso nunca le obedeció el corazón Y hoy canta versos solitarios que nacen de un hombre que se fue volando con alas Bellas de ilusión que no realizó ¿Y dónde está? En el cielo tal vez Su amor Señaló su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Su amor Señaló su final Oye Venus En Mayhara, en Yurhario, amor ¿Dónde me dejaste? Y se hizo la sede pa' mostrarla Uy Jairo Mejía, cómo te quiero Ay mira cómo toca Chello Ay mira cómo toca Chello Eso Hola Hola José Inerio Nieves, con cariño Ven y que hace eso otra vez Y la gente de atrás Cómo se sienten Y yo encontré en el final del sendero los sueños caídos de aquel corazón Que en su afán de encontrar ilusiones Sufrió mil engaños tratando de amar Y ahora ella recuerda que el hombre que puso en su mano aquella canción Y quisiera entregarle su alma pero hoy es muy tarde La tuvo el final Yo no sé si es valiente o cobarde La fatal decisión de borrar con su sangre las penas Que dejaron por mirar a alguien inalcanzable Que no saben que le ofrecen la felicidad Y hoy canta Que tenía en su mano La foto sagrada De aquella muchacha Y un verso A unos ojos negros Que nunca cantó Y dónde está En el cielo tal vez Su amor Señalo su final Señalo su final ¿Dónde está En el cielo tal vez Su amor Señalo su final ¿Dónde está En el cielo tal vez Su amor Señalo su final Eso ¡Oh, oh, Camilo Daza! ¡Qué festival! ¡Eso! 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 ¡I love you! ¡Eso! 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 ¡Eso!